La Lotería Nacional para la Asistencia Pública El motivo que hoy aparece plasmado en los billetes de este sorteo tienen un gran significado para esta noble institución. Pues en el presente caso, honramos y celebramos a través del mismo a una institución hermana que es la Cruz Roja Mexicana, quien al igual que la Lotería Nacional, tiene como objeto social la asistencia y la ayuda permanente a los más necesitados. Con más de 100 años de servicio, la Cruz Roja Mexicana cuenta con la red humanitaria más grande del país para movilizar a la sociedad en favor de la salud y la prevención de accidentes. Para Cruz Roja Mexicana es un honor contar con la presencia de nuestros voluntarios en este más festuoso lugar, testigos del sorteo dedicado a esta benedicta institución. Reconocemos el apoyo de la Lotería Nacional que emitió el billete conmemorativo alusivo a nuestra colecta nacional 2016, que es el evento de recaudación de fondos más importante de nuestra institución y que este año tiene como lema, dona y sigue ayudándonos a salvar vidas. Al dar a conocer algunas cifras, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana señaló que en 2015 atendieron más de 5 millones de servicios de salud a nivel nacional y más de un millón y medio de servicios de emergencia de ambulancia de manera gratuita. Es por ello que esta benedicta institución necesita de la solidaridad de los mexicanos para seguir aliviando el sufrimiento de las personas. Los recursos económicos que recibimos de todos los sectores sociales se manejan con total transparencia. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez Notimex